¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a su nuevo video aquí en el canal de Rue Music. Si habéis sabido, os voy a dejar con una partida muy, pero que muy guapa, que jugamos en directo en el mapa de canal, en directo, ya lo sabéis en Twitch, en Youtube, estamos prácticamente siempre en las dos plataformas a la vez pero si no me seguís en Twitch, te recomiendo que me sigas, porque hay veces que hago directos sin avisar ahí, solamente en Twitch así que bueno, te recomiendo que me sigas por ahí para ver un poquito más de R6 de lo que tienes aquí en mi canal y nada, te dejo con una partida donde jugamos con Nomad, muy pero que muy guapa una partida donde nos sale absolutamente todo con Nomad, así que nada, deja un me gusta si te gusta la partida si te gusta el vídeo, suscríbete al canal, si te gusta la R6 y como digo, sígueme en Twitch que es completamente gratis espero que os muere la partida y nos vemos en la próxima, chao chao vaya guanta, no he grabado esto, no he grabado esto, tío qué cojones qué cojones recargando recargando hostia jamalita segundo a pronto vamos a ir y piensa en la gente corregando tu nombre pongo más munición entregando selma 1-1-0 Handenbump Equipo enemigo eliminado por los atacantes Para Y es que buena tío Oye porque nos está saliendo absolutamente todo ¿Para una bomba? ¿Para una bomba? Voy otra vez Hay que presionar por la rueda Hay que presionar por arriba Voy a meter un poco de presión aquí pero... Eso es una cabeza Bro Qué bonito hubiese quedado si me lo hubiese cargado eh Pero no... No estoy tan fino señores Eso es ¿Cómo está esto bro? ¿Qué? 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 No tengo a el otro Tendría que haber cargado esa de labros Me ha cargado esa de la entrada al punto Nos trae, bueno, un 2-1 no está mal Hacemos un spawn pick, eh, hacemos un spawn pick amigos ¿Intentamos o qué? A ver si cuela va Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas Nos dará algo de tiempo Dispositivo puesto Dispositivo listo Vigilad la puerta Le metí en el pecho No le dio en la cabeza Guadalupe Un mano El enemigo ha localizado una bomba Ah, no se arriba Cambiando de cargador Explosivo puesto No Estoy recargando Estoy recargando Eje, red, red de surge Es un bridge, es un bridge Nooo One is un bridge and the last one is un window Bro Aguanta, aguanta, eh Aguanta, eh Paseo, paseo No, tío De verdad Me cago en mi puta madre, tío En serio, loco Hostia puta Joder, esto no Blitzer, please, yes Madre de Dios, tú Bueno Hallway, the last one Nice, well played Buena Misión completada Buena, buena, buena Se siguen Qué buena, tío Nice God mode, literalmente God mode, cabrón God mode, cabrón Literal, eh Sondes Oh, qué buena, ahora Sí, señor Muy listo el tío este Me gusta Well played, ve Muy listo Voy a servir, cabrón Puto fría ¡Vamos! ¡Los atacantes han encontrado una bomba! ¡Defiéndanla! ¡One yellow! ¡Se ha cargado el de yellow! ¡Oh! ¡Malo! ¡Es que no está vivo uno de los atacantes! ¡Esto, esto! ¡Os la dedico a mis jugadores! ¡Oh! 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 Pecho otra vez, bro. No ha sido cabeza. Le metí en el pecho otra vez, tío. Le metí por debajo del cuello, tío. No le di en la cabeza. Por debajo del cuello le di otra vez, tío. Me ha pasado exactamente lo mismo de antes, tío. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena! Pues muy buena partida. Me ha gustado. Me ha encantado, la verdad. Muy buena partida. Muy clean, la verdad. Me ha gustado. ¡Gigi's! ¡Sí, señor!